Confiar, quitar o mal de tu memoria es imposible Pero el revivirlo es un veneno mortal Y ya no quiero hablar de nada que ahora vive en el pasado Por favor, déjalo atrás Que la inseguridad solo nos trae dolor Si hay amor, ¿cómo hacer que otra mujer Ocupe tu lugar Tú eres única, corazón, ¿cómo va a ser Que otra mujer tenga el derecho a besar Una boca que solo nació para ser tuya Todita tuya y de nadie más Ay, corazón, ¿cómo va a ser Que otra mujer ocupe tu lugar Eso no va a pasar Soy aún pinchao Soy aún pinchao Hay mil razones para tú justificar la desconfianza Eso no entiendo Si tú me dieras solo una oportunidad De demostrar que nuestro amor tiene un remedio Just give me your lips I'll wash your fears away And I'll fix your broken wings And I'll fix your broken wings So we can fly away Don't let it wait Baby Bésame así, 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 así Ay, ay, ay Bésame así, así, así Ay, 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 ay Yeah Yeah Girl I told you, baby There's no one else With you Hey ¿Cómo va a ser ¿Cómo va a ser Que otra mujer Que otra mujer No, hey Tú eres única, corazón ¿Cómo va a ser Que otra mujer Deje el derecho a besar Una boca que solo nació para ser tuya Todita tuya Y de nadie más Baby Ay, corazón ¿Cómo va a ser Que otra mujer No, hey No, hey No, hey No, hey Solo va a pasar No, 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 no Tú eres única No, hey No, hey